¡Suscríbete! 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 Corbacho, lanzamiento de Corbacho, demasiado pasado, nos rebotes altas, Cliver con Summers, Visour Tasun, bola para Río Natura, Monbus Obradoiro. Neses bloqueos indirectos que falla Obradoiro muchas veces para Corbacho, en estos dos primeros ataques está a cambiar Gran Canaria, sale Kendal, Sabedor, bueno, Kendal de como se oga Obradoiro, Sabedor Aito también, entonces vamos a ver cómo... O lanzamiento frontal de Cliver, no, primero tiro que falla en la Liga Andesa, Maxi Cliver. Tomás Bellas, ahí está Tomás, forzando a Triguero, topó con Cliver, lanzamiento de Sabers, no, no rebote, llega Kendal, acaba apañando Pepe Pozas. Busca velocidad de Río Natura, Monbus, balón de Pozas, Pozas para Triguero, escapose ya Triguero, indican los coleseados que tocó Urtasun. Buena medias, pero muy bo pase de Pozas, muy bien la llegada de Triguero que atacó aro, ahí lo vemos, una magua. Moverá de fondo Río Natura, Monbus, 7-11 para conclusión del primero cuarto. Maxi Cliver, con Corbacho, Corbacho para Pepe Pozas, busca bloqueo de Cliver, penetración de Pozas, ahí vaya bomba, canastra, canastra de Pepe Pozas. Está sugar, ven, está sugar agresivo, con confianza, bueno, esta pretempada se lo va a ser titular de Ulle Confianza, aunque se perdeu con Rafa Luz, ganóse con Pepe Pozas. Mandan a marcador Río Natura, Monbus, 4-3, lanzamiento de Tomás Bellas, liberado, non, no rebote, Triguero, Tapuz venga a Kendal, Corbacho, Corbacho para Pumbrala. Frontal está Newly, mete dentro para Cliver, Cliver, aro pasado, dentro, canastra de Maxi Cliver. Intentó uno primero, uno poste alto, y ahora no poste baixo, está a atacar, ven, con Cliver. Con problemas Kendal, a posesión, las mans de Hurtazum. Hurtazum fronte a Corbacho, busca bloqueo de Summers, no cambio, quedó con Cliver, bola para Summers, hay falta de Corbacho. Sí, quedará Corbacho con Summers arriba, esa, bueno, a jugada defensiva que fan, que cambian los bloqueos directos, y luego intercambian entre los pivots, se quedó Corbacho con un pivot, y curiosamente, tal vez demasiado cerca, demasiado perto de Summers, podría dar un poco más de distancia, porque no es un gran tirador, y eso aprovechó muy bien Summers para irse cara a dentro. Tres arriba, Río Natura, Monbus, move Hurtazum, busca Summers, canastra, canastra de Summers. Anotó Summers. Que es el cego de Tomás Bellas. Enganchouse Cliver y aproveitou unos Ammers. Pepe Pozas, para Cliver, está Sol, lanzamento liberado de Cliver, bueno, nada, rebote para Triguero. Triguero con Pepe Pozas. Ahí está Pozas, Cliver, va a atacar Cliver, deja para Triguero, hay que levantala, uy, a dúbida de Triguero, acabó una sacando Kendal, hay falta de Pepe Pozas. Boa falta, están a facer dos contra un, ese stack, ese bloqueo es arriba, pero la recuperación non foi boa, eh, quedou con Ventasia, con Ventasia Triguero. Una magua porque fallou, solo. Sí, duvidou, dame esa sensación, hay un momento de indecisión, non sacou, vengo, brazo, non levantou. O Pivo non chegar ainda, a conexión foi boa, pero non a finalización. Se goxe a Urtasun para Tomás Bellas, de momento, dous de nove en tiros de campo para Gran Canaria. Sí, o marcador baixo, eh. Kendal, Kendal, asiste Kendal, bonita asistencia de Libon Kendal, canastra de Tomás Bellas. Sí, erro defensivo de Pozas que non seguiu, corte de Tomás Bellas. Segestionando Pozas, ponla para Púmprala. Pide dentro Clíbar, Corbacho, Corbacho para Pepe Pozas. Púmprala, Púmprala, Clíbar, ataca Clíbar. Ahí está Clíbar, rectifica, falta de Summers. A ver a tiros para Maxi Clíbar. Sí, cambiaron de bloqueo, entonces Maxi Clíbar quedou con Kendal, atacoulo muy ben. Tivo que chegar Summers na ciudad tarde, dous tiros. Comentábanos ontes Clíbar que na Liga Alemana, bueno, el coincidiu con Kendal, cando Kendal estaba no alba al verdín, pero non chegaron a enfrontarse porque sempre que xogaban, Clíbar estaba lesionado. Sabe que un poxegador, pero que nunca se enfrontaron no parque. Esta é a primera vez na, bueno, na que se ven as facianas. Bueno, Clíbar está de momento máis emparellado. Sí, con Summers. Con Summers, pero cando hai bloqueo entre pibos cambia, agora tocoulle con Kendal, atacoulo. Bueno, porque sabe que Kendal non hai un xogador defensivamente rápido. Sobre todo, Leiblon chegou al... Sete puntos de Rio Naturo Monbus, tres de Maxi Clíbar. Balón para Summers, defendido precisamente por Clíbar, saca para Kendal, para se Kendal, as piques de Comela. Urtasun, bueno, 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 que maravilla de Urtasun, canastra. Fermosa acción de Urtasun. Aplausos no Gran Canaria Arena. Muy agresivo Urtasun, eh. Cada vez que tengo balón trata de buscar sempre un contra un. Maxi Clíbar. Con Púmperola. Arranca Triguero. Balón para Clíbar. Púmperola. Clíbar, lanzamento de 4 metros, non, non rebote. Summers, hai falta de Clíbar. Falta da desesperación, non? Leva tres tiros fallados, eh. Está un pouco, necesita notar, al menos unha canasta, un desestiro, non? Esa é unha falta un pouco desesperación de dos tiros seguidos fallados agora. E o vemos, porque, bueno, hubo dos contra un e cambiar, volveu a quedar emparellado con Kendal. Maizo Balco, Maxi Clíbar, da un descansinho, Moncho. Si, si. Ahí está, a carón de Wazinski, eséntase también Summers. Me parece un beber que Rafa Luz iba cara a entrar la pista. Está en pista Nankivill, emparellado agora. Ahí o vemos. No centro da pintura con Báez. O se us más, o se us menos. Está tamén Chagoyen. Mira, Kendal, Kendal con Chagoyen. Vede Triguero. Ahí está Kendal, Kendal equivocase, Kendal. Acaba recuperando Pavel Púmprala, ataca Púmprala, Púmprala, rectifica Púmprala. Pelota que non entra. Recupera Tomás Bellas. Ahí está Bellas, a man de Corbacho, balón de Bellas, Hurtasun, Nankivill, Canastra. Canastra de Hurtasun. Muy ben Bellas, levando contraataque. Muy ben Hurtasun finalizando. A Kendal non lle gusta o se ogo moi físico de Chagoyen, eh? Vamos a ver este emparellamento, porque pode ser interesante Chagoyen que... Liberado Corbacho, lanzamento de tres de Corbacho, nada. No está fino de momento, pero bueno, Corbacho xa o coñecemos, no? Le va 0 de 6, Río Natura Monbus desde 6'75. E Corbacho 0 de 2. 0 de 3 con esta. 0 de 3 con esta, bueno. Pero xa o coñecemos a Corbacho, está quentando, en calquera momento poda aparecer. A él da igual fallar que non é un tirador e que non teña a opción de tirar, vai tirar. Lo que está claro é que tampouco amando outro día, que parecía que entraba todo diante de Manresa, oxe, a cousa vai estar bastante máis cara. Hay días bons e días malos. O importante é estar no partido os días malos tamén. Que é o que está a facer agora mesmo o Bradoiro. Está con 0 de... Está con 0 de 6 en tiros de 3, 3 de 6 en tiros de 2. Pero de momento non se rompe o partido, non? Aguanta aí. Hai un 11-7, pero bueno. A pouco que empecen a notar un pouco, penso que se pode volver a aproximar no marcador. Quinto punto para Urtasun. Entrou tamén Oliver, Albert Oliver, no Gran Canaria. Seis puntos para Urtasun, máximo anotador do partido. É Rafa Luz. E Wazinski, que é o que está agora mesmo vanexando. Chagoyen, bola para Rafa Luz. Zona de Gran Canaria, despois de tiro libre. Presionaron, pero queda en zona 2-3. Río Natura con Rafa Luz, con Púmbrala, con Wazinski, con Chagoyen e con Nankivill. O lanzamento, canasta. Canasta de Río Natura, Mombús, canasta de Wazinski. Importante, importante. Wazinski, que outro día non tivo día. Si. Comeza. Pero bueno, un xugador tremendamente agresivo, eh. Xugando no posto de 4. Balón para Albert Oliver. Buscamos, busca un movimento Urtasun. Urtasun, bola para Baez. Baez carga, mete o corpo e anota. Urtasun está a xugar moi ben, eh. Está facendo un gran partido Urtasun, facendo moi todo dano. Tal vez, o cambio de Corbacho, que non está demasiado fino de momento, está deixándole moito espazo. Se acaba de cambiarlo agora, entrou Wazinski, pero na primeira. Por eso digo que o cambio de Corbacho pode sentar ben a defensa de Río Natura, Mombús. Vamos a ver, Wazinski, que a mín hai un xugador, ou todos os xugadores, me gustan moito dos novos xixases de hora da vida. Ahí está Ito. Cuando hay un bloqueo, yo no me quedo aquí. Dime que, si está el balón aquí, Ito. Cuando yo estoy quedando aquí, yo le voy a traer aquí, o aquí. Para que ahora, si recibe un chico aquí, si lo salgo, si salgo, si no me choco. Vale. Venga. ¿Qué? Está aclarando a Ito, si hay un bloqueo ahí, tiene que ser para un chocarse. Bueno, no, 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 no. En diez ocasiones, enfrontaronse estes dous equipos. A historia indica seis victorias para Gran Canaria. Nas dúas últimas visitas a Illa, saltaronse con triunfo de Río Natura, Mombús, en nas dúas, foi clave a defensa. Sí, pero bueno, non é unha pista doada, eh. Ahí perdeu Barcelona, moitas veces, Real Madrid, Gran Canaria, un equipo moi forte na súa pista, eh. E agora, a cambiación do pabellón, o que fane meter máis siete, porque abarataron os prezos. Eso é o bom de ter pabellóns grandes, podes abaratar os prezos e elevar siete ao baloncesto, que eso é moi importante. Máis de oito mil socios, eh. Sí, sí, por eso. Por eso. Então, non é unha pista fácil, vai ser unha pista fácil para ninguén. E ademais están, bueno, están un pouco coa teima de facelo estilo NBA, no? Con moito espectáculo antes, durante, o xe, pois, por exemplo, podes facerse fotos coa Copa do Rei, coa Mascota, bueno, tibera un diversos shows no videomarcador, en fin, balón para Nankivill. Nankivill con Tavares, complicado, tapón de Tavares. Claro, que Tavares aí, aí no medio da zona intimida. É un muro. Claro. Urtasun, urtasun, o lanzamento. Paseado liberado, eh. A bola que non entra nese lanzamento do Liri, o rebote foi para Río Natura, Mombús. Manexando, púmprala, púmprala para Rafa. Zona, sigue en zona. Indique ya Chagoyen que veña, os dous pivotes arriba. Arranca xogada Rafa Luz, bola para Wachinski. Wachinski con púmprala. Nankivill, Nankivill con problemas, defendido por Urtasun. Púmprala, terá que solucionar, púmprala. Aí está o lanzamento, non entra. Rebote para Olive. E hai falta de Chagoyen. Problemas de Río Natura, Mombús, contra esa defensa en zona que apareceu antes do tempo morto e despois do tempo morto, curiosamente. E despois de tiro libre, tamén a Fisero. É, bueno, tema que teñen que solucionar. O que me chama atención, estando Tabárez en pista, que mantenga ese xogo interior con Nankivill e Chagoyen, que non son xogadores demasiado altos, non? Tendo a Dani Miller, que é un 2-11. Si, bueno, pero eso hai que saber o que pasa, non? Efectivamente, non? A mi, a mi, é o que me chamaba atención, non digo máis. Si. Que sería o máis natural, non? Decir, bueno, se sacan o grande. Si, manter o o grande non sú. Pero bueno, estrategia de partido é una... Tampouco sabemos si pode ter atrancos físicos, tamén é un rookie, é o nivel de comprensión do xogo, de adaptación... Igual vai ir por aí, né? Que pode ir por aí. Anotou volver, Oliver. Máxima diferenza do partido para Gran Canaria, mais seis. É probable que sigan en zona, é probable, seguro, claro. Con o resultado que se está a dar, moi seguro, hasta que non consiga resolver o tema, o Radoiro van a aguantar aí. Nankivill, o lanzamento de Wazinski, non quere, non rebote, bola para Baez. Antes conseguir, Ancana está contra a zona, precisamente, con ese bloqueo, un tiro aí de Wazinski. Llegando por fora a Gran Canaria. Recibe Tabárez. Tabárez, observan a diferencia de altura con Chagoyen. Vamos ver, Oliver. Libera Baez. Lanzamento de tres de Ulis Baez. A bola que non entra, non rebote. Lo hitou Nankivill. Aí con Tabárez, e a bola foi para Púmperla. Un 27 para que se esgote este primeiro quarto. Rafa Luz. Balón de luz para Wazinski. Chagoyen. Libera a Wazinski. Lanzamento de tres. Tripla de Wazinski. Pasar balos por los pibos, que o balón vaya cara dentro, que despois volva a salir cara fora para conseguir boas posicións de tiro, é unha boa solución. Então, bueno, de momento, boa ataque contra a zona nesta posición de Orodoiro. Está enganchando o polaco a Río Natura. Mombuso partido. Balón de Oliver. Boa circulación. Canastra. Canastra cómoda de Baez. Vendo un erro defensivo de Rafa Luz, que tal vez hizo unha xuda demasiado larga, voltou o balón arriba e descompensou a defensa. Gran Canaria mantén a zona, eh. Rafa Luz. Pesarlo do triple, do triple. Nankyville con Wazinski. Rafa, balón de nuevo para Wazinski. Quedó con Baez. Lanzamento de Wazinski. Non, no rebote. Bueno, vaya brazo longo ahí de Tabárez. Sí, sí. Álvaro Ligue. Ahí está Tabárez, drafteado con número 43 por Atlanta Hawks este verano. Sudador que empezou con Pedro Martínez, o ano, sobre todo ano pasado, a ter minutos, que a lesión de Xavi Rey. A lesión de Xavi Rey, tivo moitos minutos. Agora Aito sigue a dar máis confianza ainda, no? Porque contra o Madrid subou, está a xugar minutos e minutos importantes. Falta personal de Wazinski, primeira. Ahí se parece Rafa Luz. Ahí vemos. Que nota probablemente a falta de partidos, de competición. Lógicamente, sí. Lógicamente. Qué curiosa historia de Tabárez. Bueno, descubrí uno un turista alemán de vacaciones en Cabo Verde. Entró a una tenda, una tenda, una especie de bazar de estos que hay en los povos que se vende de todo. Sí. Traballaba en la tenda de Asunay. Chegou ali, vi uno y digo, bueno, y esto? E cando volveu a Gran Canaria, que estaba ali de vacaciones, tenía amigos, ese turista alemán, una estructura de Gran Canaria, dice yo, oye, te des que ir ahí a ver a ese rapaz, que eso es tremendo. E foro, e picharon. Vamos a oír a Moncho. Volve a clíbar. Es que eran tuas faltas, no? Sí. Estaba a hablar de ataque a Zona, de tratar de sacar al lado de Tabárez. Sí, buscar al lado de Tabárez y atacar. Peito 1, buscando al lado de Tabárez, sacarlo y atacarlo, claro. No cambia defensa ahí, todo ahora, y volvan a individual, que también puede ser. Estaba a decir, está, el tema de Tabárez, na tenda o tiñan para chegar a esas estanterías de arriba. No tocará ningún balón de balón, bueno, na súa ha habido un balón de baloncesto, no hay una vida. Chegó a Gran Canaria en 2009, bueno, presentaron yo balón de baloncesto y dijeron, mira, va a xogar a esto. Pois evolucionou, eh? Además es un jugador que cada año se lleve, que tiene más seguridad y aporta muchas cosas. Anota un tiro libre, Albert Olive. Y gana también en movilidad, parece que está un poco más rápido. Ya bastante coordinado, ya hoy destacamos alguna vez que para altura que tengan muy coordinado. Segundo de Olive, adentro. Jugador de 2'20. Máxima diferencia de partido para Gran Canaria, Maizete. Vamos a ver ahora, presionando. Cuidado, cuidado, problemas para Llano Paulos. Y ahí está Albert Olive. Recupera posesión, Herbalife, Gran Canaria. Últimos 12 segundos. Vamos a hacer una última. Ahí está Olive, buscando bloqueo de Baez. Olive quedó con Clíbar. Ahí está jugando Gran Canaria, o lanzamiento. Bueno, Boa, mande Llano Paulos por detrás. Sí, Boa defensa, dobles. Pero bueno, quedan 0,4 segundos. Dobles de Kyle Kuric. Y a ver si da tempo a sacar un último tiro, nada. Bueno, pues acaba. Acaba este primero cuarto. No Gran Canaria Arena, de momento, manda Herbalife. 20-13. Bueno, pues está claro que a desta jornada es otra película. Este no es el ritmo de Río Natural Bus. No es el ritmo de la semana pasada diante de Manresa. Porque, entre otras cosas, este equipo, este rival, este oponente, Herbalife, Gran Canaria, poco ten que ver con la Bruxador. Un gran, gran Canaria, estamos vendo de momento, plantexando en moitas dificultades. Non acaba de coller o ritmo en ataques a fluidez que amosou na primera jornada con Xunto Galego. E bueno, a Gasguacinski, o resto, con moitos problemas. Sí, a defensa de zona, a presión tras canasta, buscan eso, que o Bradoiro, que o Río Natural Bus non atope o seu ritmo, non xogue cómodo, non xogue fluido. Eso por un lado. Por outro lado, a falta de acerto, dos de 10 de Río Natural en triplas. E por outro, dominio do rebote, dominio do rebote claro de Gran Canaria. 15 contra 7. Dobla prácticamente máis de doble, porque 11 rebotes defensivos contra 5, e 4 rebotes de ataque contra 2. Son dos temas que ten que subenar. O ataque a zona, collero o ritmo do partido, mellorar os porcentaxes, bueno, de momento o partido, por eso está 20-13, porque Gran Canaria, en valoración, digamos que está en 34-4. Sí, señor. Arrancou o segundo cuarto, Albert Oliveira. Gran Canaria con Oliveira, con Baez e Tavares por dentro. Llegando por fora con O'Liri. E o que se abre por aí é Curitz. Aí está Curitz. Curitz buscaba dentro a Baez. Acabou tocando Baez. A bola será para Río Natural en Bambus. Tratou de rizar. Pechouse moi ben a defensa de Río Natural en Bambus. Aí está Eulis Baez. Movera de banda Ráfalos. Balón de raza de Rafa para Wazinski. Defendido por Kyle Curitz. Observen a presión de novo arriba de Gran Canaria. Sí, sí, tratan de presionar. E agora siguen individual, pero presionan en toda pista. Tratan de retardar. Sacar dos en xeobos, já digo, a Río Natural en Bambus. Wazinski. Wazinski meteu a Manta Bares. 10 segundos de posesión para o Conxunto Galego. Movera de fondo Rafa Luz. Nevemos de novo a Wazinski. Casi seis descapes. Llegó Rafa. Bola para Wazinski. Lanzamento. Non, no rebote Nankivill. Nankivill. Muy bien. Después de Nankivill, falta de Baez. Sí, muy valente, sí, señor. Después de rebote de ataque a Oaro, conseguiu sacar una falta. A ver, a tiros libres para Quito Nankivill. Con Tavares, si eres lento, tens pouco que facer, porque é un xeobador moi grande. Si eres rápido, podes eso. Sacar de alguna falta, atacar de antes de que se poida sobre el delo, por velocidade. Sea a arma de un xeobador máis pequeno contra un xeobador máis grande. A velocidade, a movilidade. Fallou Nankivill, o primeiro tiro libre. Segundo proex xeobordo, Ratiofarb, un alemán. Segundo dentro. Anota Nankivill. Primeiro punto de Nankivill, 20-14. Volveu Triguero, porque se arrotou absolutamente todo o banquillo, dos equipos. Dani Miller, falta en Río Natura Monbus. Falta Cárdenas tamén. Pero entrou Chagoye. Sí. Se utilizou des xeobadores. Xeobando Albert Oliveira. Bola para Kuric. Lanzamento de Kuric. Non, no rebote Baez. Saca Baez de novo para Kuric. Emparellado con Wazinski. Segue a dominar o rebote Gran Canaria. Oliveira ofrece bloqueo Tabárez. A xeudo de Triguero. Bola dentro para Tabárez. Tabárez ahí con tres. Bueno, da igual. Canastra de Tabárez. Como ha conseguido levantar, eh. Estaba muy pechado. Muy ben Tabárez. Bopase, pero muy ben. Porque se pechara muy ben a defensa de Río Natura Monbus. Otra vez, muita presión, eh. Con moitos problemas para solventar esa presión Río Natura Monbus. Llano Paulos. Llano Paulos por riba de Tabárez. Canastra de mérito de Jares Llano Paulos. Buscó o lado libre do bloqueo. Fue ese moi ben caro ahora. Caro ahora. 22-6. Maizete para Gran Canaria. Albert Oliveira. Bola para Kuric. Oliveira. Están a jugar contra bloqueos para... O carretón de Kuric. Lanzamento de Kuric. Bloqueo, lanzamento. Canastra. Bloqueo va a Zanotou Kyle Kuric. Sí. Non foi boa defensa de Ixouye. Medio metro. Un tirador de Ixar de tanto espazo. É moi peligroso. Primeros puntos para Kuric. Llano Paulos. Wawinski. Rafa Luz. Defendido por Kuric. O movimento de Llano Paulos. Llano Paulos. Aí está Llano Paulos. Con problemas aí defendido por O'Liri. De pasá os botes, eh. Acaba. Acaba posesión de río Natura Monbus. Bola de Baez para Albert Oliveira. De novo Baez. Trata de conectar. Está a traballar moi ben Tavares, pero moi ben Tavares tamén contra Tavares. Vamos ver, Oliveira. Bola para Kuric. Baez. O movimento de Tavares. Xogan por arriba. Demasiado. Demasiado arriba. Demasiado arriba. A idea era boa, pero foi demasiado arriba o paso. Recupera posesión río Natura Monbus. Marcial de 4-3. En estes dos primeros minutos e medio. Dos segundos e cuarto. Llegando Rafa. Wazinski mete para Triguero. Vamos a ver ahí a Triguero. Ajuda de Baez. Triguero que levanta. Chega Nankivill. Baez. Baez. Balón para Baez. Albert Oliveira. Freya saída rápida de Gran Canaria Wazinski. Otra vez parece que van a jugar para Tible. Para Kuric. Para el perro, para Kuric. Baez. Y hay falta en ataque. Pero buscaron. Falta en ataque de O'Liri. No, de Llanopoulos. Pitan ya a Llanopoulos. Porque está unha carácter. O'Liri, cando xugaba na Lefour, xugaba de 4. Entón, moitas veces, no posto de 3, ahí o vemos, poste a falta e de O'Liri. A mí pareceme, el directo pareceme de falta e de O'Liri. A falta de O'Liri, clarísima. Sí, sí, mira, el pitaron. Sí, sí, porque enganchou por detrás. Se agarrou da camiseta o seu par. Voy a primir a falta personal de O'Liri. Wazinski. Bola para Nankivill. Lanzamento frontal de Nankivill que non entra. No rebote poderoso o O'Liri. Non están a topar o acerto las triples. Dezasete oito en rebotes. Vamos ver, Olive. Con Llanopoulos. Ataca, Olive. Cambia de man y anota. Bonita, bonita, Valver, Olive. La defensa de Llanopoulos non contra un... Non foi boa, eh. La verdad hay que aguantar. Y la que sí sea contra un base. De feito, o tempo muerto de Moncho, porque hay atasco en ataque, pero tamén erros defensivos, no? Hay que cambiar, desde luego, a dinámica de ese ovo, porque está claramente un partido de momento dominado por Gran Canaria. 26-6, tempo muerto de Moncho Fernández. Y escutamos Aito García-Reneses. Aito García-Reneses. Hay que transmitir confianza, no? La primera opción, porque estaba probablemente de jugar interior, en que se no se puede luego terminar. O que fuera, están a facer o seu partido, no están a dominar o partido, tampoco ten que corresir nada. Llegamos un poco tarde, o tempo muerto, pero daba la sensación de que o primeiro apuntamento de Aito refería a ese balón interior para O'Lini, lo que lle indican falta sobre Llanopoulos, e que lle dicía, bueno, no te preocupes que o normal é que lle piden falta o defensor. Seguimos insistindo. Que busquen dentro a O'Lini. Sí, tenden dúas posibles avantages dentro. O'Lini no posto de tres, contra Llanopoulos, e logo Tagaris, contra o seu par. Todo un buen insistir por ahí. Esto me ha dado una mala idea, desde logo. Esa última canasta de Albert O'Libert, cinco puntos para O'Libert, seis Urtasun, en Gran Canaria, en Río Natura Mombus, seis Wazinski. En acción Clíbar, defendido por Baez, sale Triguero, Río Natura Mombus con Rafa Luz, con Corbacho, con Púmprala, con Triguero y con Clíbar. Bueno, vaya tapón, vaya tapón de Edi Tavares. Están a defender Ben, eh. Están a defender Ben Gran Canaria, non consigue atopar o camiño do aro de Natura Mombus. Mira, 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 acaba soltando ahí ese guante, saluba negra, bueno. Move de fondo con Xunto Galego. Balón para o lanzamento de Clíbar, tampoco. Agora ni Nero. No tiro exterior, eh. Acelero, Olive. Bueno, 26, daza seis. E agora, bloqueos, e outra vez a mesma, a mesma xugada. Mira, mira, buscando ahí a O'Liri, tal y como apuntaba Ito no tempo morto. E que si non hai nada, pois ahora puño que, 4... Curic. Olive, lanzamento de 3, tal vez Olive, desviado, no rexeite, outro rebote para Gran Canaria. Deza 9, 9 en rebotes. Outra vez están a xugar con bloqueo directo, Fora. Le va a seis rebotes en ataque, Gran Canaria, canastra de 3 agora, canastra de 3 de Herbalife, Gran Canaria. Está a xugar con máis confianza, saben, ven a que xogan, tenen as ideas muy claras, en el momento ya está a ir muy ben. 8 puntos para Olive. Clíbar. Triguero. Por ahí ven Rafa Luz. Balón para Corbacho, lanzamento de 3 de Corbacho, nada. Sí, pero muy forzado. Rebote poderoso para Clíbar. Rafa, púmprala. Indica Clíbar que pone a bloqueo. Marca cabeza Rafa Luz. Bloquea Triguero. Ahí está Rafa, fronte a Tavares. Hay falta de Albert Olive. Sí, enganchou a Triguero. Un bloqueo, quedarse emparellado con él, enganchou, varios cambios. Busca un revulsivo, Moncho Fernández, que atrae a Frank Cárdenas. E con Dani Miller, los que faltaban por llevar. Perfecto. Bueno, as cousas non van ben, se necesita algo. Bueno, pues van a intentarlo con un base máis rápido, máis explosivo, a ver si por ahí, máis agresivo en defensa. Bueno, vamos a ver. Outro día fixé un bo partido, a ver, a ver qué tal lleva Yoshi a Frank Cárdenas. Malón para Púmprala. Ahí está Púmprala, o corpo de Báez, Púmprala, equivocase, hurtas una recuperación. Llegan un metro de distancia, está duvidativo, Púmprala. Newley, con Báez. Ahí está Báez, emparellado con Dani Miller, ten vantage de movilidade de Báez. Por eso, por eso. Ganastra de Báez. Por eso encaró, por eso subo contra él, por eso. Anota Ulis Báez, seis puntos na conta de Báez. Seis puntos, los tres rebotes. Frank Cárdenas, bloquea Miller, bola para Púmprala. Y volven a darle distancia y volven a no tener confianza en ese tiro. Ahí están Klívar, en Newley, penetra Klívar, carga contra Báez, toca Miller, último, indica cuál ese lado que fue Tabárez, él creo. Pero ataque de Río Natura-Mombús, muy, muy duvida, muy espeso. Nonso en Púmprala, muy, muy espeso. Hay mucha indecisión, hay mucha duvida. Contra defensa de Gran Cana, de efecto, están en Daza, seis puntos, la cosa está clara. Tiberon atrancos contra Zona, no primero cuarto, cambió a defensa Gran Canaria individual, pero con unos asustes muy bos, muy cerca con Corbacho, dando distancia a Púmprala, creando dúvidas no ataque de Río Natura-Mombús. Entra en bonus Gran Canaria a 4'20 para llegar a lo intermedio. Ahí está con Corbacho absolutamente pegado. Corbacho para Miller, chegou desde otro lado en la ciudad, Newley, bola para Cárdenas, Cárdenas, lanzamento, que non entra, de Clíbar. Clíbar, que non da topao, seu tiro. Clíbar, pero ben rotao a defensa de Río Natura. Newley que penetra, Newley que saca para Bellas, Bellas para Newley, o lanzamento antamán de Púmprala, canastra de Newley, chegou tarde, no asuste Púmprala, castigou Newley. Está a jugar con muitísimo máis ritmo Gran Canaria, muitísimo máis concentrado, Río Natura-Mombús está a atravesar un momento muy difícil, vamos a ver si consigue superarlo, porque un momento de partido muy difícil para Río Natura-Mombús. Cárdenas, xugando con Maxi Clíbar. La diferencia foi xada a za oito. E agora le golpeou no xión e indica o gole xada a Púmprala. Tremenda defensa de Gran Canaria, hay que decirlo, é a verdade, aí o vemos, pasa por enriba, Newley, mete unha boa máis, Keixi xe Púmprala, do manotazo, pero está un pouco fora do partido. Bueno, xa dicíamos que era un partido para ver de que estaba feito este novo proxecto de Río Natura-Mombús. Se algo tiveron os anteriores de Moncho Fernández foi un espírito encomiable. Era moi difícil deixálos fora do partido. Con desvantages como esta, eran capaces de volver. Veremos este novo proxecto. Aí está Hurtasun, Hurtasun, marcha de Corbacho, lanzamento, quedase curto, toca Clíbar, captura Dari Miller. Vamos a ver se consigue chegar ao descanso ao redor dos dez puntos, polo menos, para poder meterle. Ataca Púmprala, ao reverso, peta con Tavares, Púmprala, Tavares. Está un pouco se vai cambiar Moncho porque non está metido. Preparado Nankivil para volver. Sí. E hai falta personal. A defensa de Gran Canera lle creou moitas dúbidas. Lle dan un pouco de distanza. Non é capaz cando vai para dentro a topase con Tavares. Que bueno, esa é outra, non? Sí, señor. Segunda falta personal de Corbacho. Aí vemos. Non falta de Corbacho. Leva dous de dous de doce. Desde 6'75 Río Natura Monbus catro de daz a seis. No lanzamento de dos puntos. No lanzamento de dos puntos, a intimidación de Tavares, pois sí. Despois dos de doce, tal vez un pouco de desconcerto porque o ataque non está sendo o fluido normal que... Balón de Newly, Amande Corbacho, Urtasun, atacando a Corbacho. Paras Urtasun, lanzamento de tres, que non entra. Mellor, mellor a defensa agora. Rebote para Wazinski. Últimos dos, 26, Prachegal o intermedio. Cárdenas para Clíbar. Wazinski. Wazinski para Corbacho. Bueno, aí vai a tripla de Alberto. Carada, otra de Alberto Corbacho. Pero con Urtasun encima, Difícil, difícil, difícil. Bueno, a primeira de Corbacho. Que vayan caindo a seguintes. Equivocase Bellas. Cuidado per falta en ataque, aí in acción de Bellas con Corbacho. Saca uno do en Riva. Penso que sí, non? Balón para Tomás Bellas. Bellas para Newly, defendido por Wazinski. Cambian. O bloqueo de Summers. Newly mete a man. Pasos. Nankivil, bueno. Non pitan nada, bola para Bellas, acaba se a posesión. Non chega Summers e o rebote para Cárdenas. Mellor a defensa de Reino Natura. Vamos a ver, la queda tempo antes do descanso, a ver si consiguen recuperarse un pouco. O partido está en 15 de diferencia. Llegando Cárdenas. Nankivil emparellado con Gurtasun. Cambiaron, muy ben Cárdenas. Preparado para Ciuda, chega. Bueno. Llegaba Tabárez. Sí, despues foi o rebote clíber. Falta de Tabárez. Ahí ya Tabárez. Falta personal de Eddy Tabárez. Maizeiro Banco. Muy aplaudido. E volverá Kendall, que desde o principio que saí o de principio nos volvéramos a a ver por la pista. ahí está. Pois vos minutos de Tabárez, Muy vos minutos. Once minutos, solo dos puntos, pero cinco rebotes con un tapón. Pero un traballo de intimidación. Un traballo de intimidación enorme. Enorme. Anotou Maxi Kleber. Ca defensa de zona do primeiro, cuarto, e ca defensa individual do segundo. Esperando sempre atrás. 34-21. Xogando a Newley. Newley para Kendall. Kendall de novo con Newley. Newley atacando a Wazinski. Bueno, meteu a Mann Kleber. Hay falta personal de Maxi Kleber. É que Newley é un xogador tremendamente agresivo. Busca o aro en cada acción. Tón hai que ter cuidado con un contra un. Eu de Newley sempre lembrarei o día no que foi pai. Estaba no hospital a primeira. Bueno, pasou a noite no hospital a primeira hora da mañá a súa muller, a súa dona deu a luz. Bueno, viu que estaba todo ben. Agarrou, deixou a night, deu un bico a, bueno, deu un bico a súa dona, ao cativo, colleu a bolsa de deportes e apareceu no pabellón de deportes aquí en Gran Canaria. Estaba o partido no descanso, estaban xogando, estaban no descanso e estaban perdendo. Vestiuse, saibu a xogar na segunda parte e gañou el xo prácticamente o partido. Na temporada anterior foi algo realmente espectacular. Profesional, no sentido da palabra. Bueno, un profesional e fala tamén moito da confianza que tiña en el Pedro Martínez, porque chegar nesas circunstancias e darlle a responsabilidade co-equipo perdendo... Sí, bueno, é que é un xogador capaz de levantar a... xo estamos a ver, un xogador tremendamente agresivo, con Boamán, pode anotar de 6'75, vai moi tocar a aro, pode rebotear, é un xogador capaz de cambiar un partido. el xogando o Cárdenas. Cando está no suba defensiva que fai, aí todo en día hai moitos anos. Cando está a pasar medio a pista, saltan a 2 contra 1 para hacer que volva... para provocar o campo atrás. Ráfalos, bola para Wazinski, Wazinski tratando de liberar a Chagoyen, Chagoyen quedou aí con Newley, lanzamento de Chagoyen que non entra. É que se esgotaba a posición, outra vez boa defensa de Gran Canaria. Rebote para Summers, 47 segundos, mais 15, Herbalife. Tomás Bellas. Indica ya Kendall que se vaya. Tomás, bola para Kendall, Kendall triangula con Summers. Falta personal de Wazinski. Bo pase de Kendall a un amán, eh. Segunda falta personal de Wazinski. Pase bonito de Kendall a un amán. Vamos a verlo repetido, ahí vemos. Pase de béisbol, casi, eh. Sí, señor. Foi un poquinho abaixo de cada. Poquinho abaixo, sí. Poquinho abaixo. Tiros libres para Summers. A todo isto, no terceiro, cuarto. Últimos minutos, no terceiro, cuarto. Juventud 37, Estudiantes 37. 37, 37 esgotándose o terceiro, cuarto. Ahí sí que tamén está cara cada canastra. Y en Tenerife, Ecuador do primeiro, cuarto, Tenerife 14, cai 7. Segundo tiro libre para Summers. Anota Summers. 38, 21. Mais da Zasete. Otra vez presionando después de canasta. Problemas para Wazinski. Para Canaria, dos contra un. Wazinski que perde. Bueno. Recupera Newley. Balón para Kendall. Otra vez, esgotándose o cuarto. Volve a recuperar unha bola ahí na presión Gran Canaria. Tremenda defensa de Gran Canaria no primeiro, cuarto. Público reconhece. 38, 21. Hay tempo ainda para outra posesión de Río Natura, Mombús. Lanzamento de Kendall. Canastra. Eso Kendall oficio moitos anos en Río Natura Mombús. Esas continuacións abertas despois do bloqueo, eso fai muy ben. Primeros puntos para Libon. Xogando Rafa. Rafa que penetra bonita. Bonita xogada de casta. Importante por levantar, tratar de levantar, importante para el tamén, porque necesita tamén anotar e volver a sentirse xogador importante. Necesitamos moitas destas, moitos golpes de xenreira, de rabia para levantar o partido, para ver si se xoga a outro ritmo, porque está claro, Tito, que se está xogando como quere Gran Canaria. A defensa de Gran Canaria está a marcar o partido, a defensa muy agresiva, despois de canasta presionan en toda a pista, a zona que sacaron na primeira mitad de tratando de desconcertar, de sacar do partido a Obradoiro, a agresividade na segunda cambian, tenen moi estudiados os aleiros, con Corbacho, moi perto de Corbacho, prácticamente non pode tirar só, con Pumpla la dandolle distanza, Tabares atrás, intimidando, a defensa de Gran Canaria está a superar o ataque de Río Natura Mumbús. Vamos a ver neste descanso si consiguen atopar solución. Vamos a recapitular, a refrescarnos todos un poquinho e volvemos. Vamos a ver o que pasó no descanso, vamos a ver si atoparon solución, vamos a ver si este terceiro cuarto é importante. Reducir a diferencia, chegar con ocioso último cuarto, meter yo me dono corpo na Gran Canaria, vamos a ver se consigue Río Natura. ¿Qué buscarías? ¿Acelerar o ritmo do partido mellor? ¿Ellerar un poquito máis de ritmos bases? Tal vez mellorar a defensa para poder correr máis, mellorar a defensa para poder correr máis, poder cambiar o ritmo do partido, eso por un lado, tal vez antes de que se organice, jugar antes de que se organice a defensa de Gran Canaria. Con transiciós antes de que se organice a defensa. Bueno, pues, terceiro, cuarto en marcha, jugando Río Natura Bambús, bola para Corbacho, Corbacho circulando por fora con Pepe Pozas, Pepe Pozas, Corbacho, pumperla, Triguero, Maxi Kliber, balón para Corbacho, tripla que boa, non entra, non rebote Kliber, chega Corbacho, botou in a zapatilla, Corbacho, ahí, na loita con Curic, bola para Gran Canaria. Nese último bloqueo que fan para Corbacho, bloqueo indirecto de un pivot, cambian, ahí, bueno, no movemos, pero Luis Baez cambiou antes Kendall, están a topar problemas nos tiros de Corbacho por esos cambios que fan nos últimos bloqueos. Tímida presión de Río Natura Bambús. Sí, por ahí ten que empezar a recuperación, unha boa presión defensiva, tratar de sacar también a Gran Canaria dos Eusciogo, para axugar bloqueos para Kliber, perdón, para Curic. Balón de Tomás Bellas, ahí está Bellas, o lanzamento de Tomás Bellas, canastra, canastra de Tomás Bellas, pasillo atrás ante Púmprala, anotó base de Gran Canaria. Puede ser difícil porque está con mucha confianza. Púmprala, observen como flota Newly, como le permite o tiro, Corbacho, Corbacho para Triguero, base para Kliber, vale, y Abaixo, falta de Eulis Baez. Pero bueno, boa conexión, Triguero, Kliberna a continuación de bloqueo. Moverá de fondo Pepe Pozas, segunda falta personal de Baez, emparellado ahí con Kliber. Ahí está, o garrotazo Baixo. Se goó Pozas, balón para Kliber. Kliber con Corbacho, Corbacho comprometendo a Pepe Pozas. Sube pro bloqueo Kliber, ahí está Pozas, para ese lanzamento, desequilibrado, rebote para Baez. Desequilibrado, Sando. Sanka Bellas, Bellas para, bueno, 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 bueno. Pero, mira, esa es la NBA, Valería, ¿ves? Para cuando vaya a NBA así que llevale. Pero es que salió, salió por la calle central, un paso 2-3, sí, la NBA, Valería, sí, por el primero paso de recepción de un contrar. Pero, digo por el tema de los trajes con Atlantas. Valería. Pero, de mérito, un jugador de 2-20 corra a calle central de esa manera. O bloqueo de Clíbar, la continuación Maxi Clíbar. bueno, como está ose Clíbar, llegó Tabárez, falló Clíbar. Tal vez, y ahí falta agora de Triguero. Velo por detrás, Porque es que estaba eso, la continuación de Clíbar. Ahí va el bloqueo, Tabárez llegó tarde, pero diga así. No hay días que no saen, e no saen. fallando a Thaiso Maxi Clíbar. Inmaculado, diante de Manresa, ose, con muitísimos problemas. Meteo a Manpun, pero la 18 de posesión para Herbalife. Moverá Curic. Baez. Balón para Kyle Curic. Para ese Curic, quedóse enganchado. Oseo marcador, Corbacho, no rebote. Balón para Triguero. Corbacho, Corbacho, Clíbar. Por ahí puede empezar. Otra vez, cara fuera. Una vez que está Tabárez ahí, andando a Tabárez, a causa cambia. Falta de Triguero, no bloqueo, sí. Abrí los colos. Y la tercera de Triguero. Sigue fora do partido, Río Natura Mundus. Consiguen en contacto para o seu xogo. Terceira falta personal de Triguero, bueno, bueno, o sea, le van subiendo bastante tempo. Bloqueos para Cae el Curic, defendido por Corbacho, pero, no último bloqueo, Tabárez, que tenga una pequena agarrada con Triguero, o que está máis fora do partido de los dos con este enfado de Triguero, de todas maneras. Tabárez, pues, parece que vaya un saludo. 44-23. Exacto, pero aparte, el último bloqueo, muy bien, Bellas, conseguió conectar con Tabárez, por el ribado aro, muy por el ribado aro. 4 puntos para Edith Tabárez, jugando Clíbar, defendido por Báez, cúmprala. Están a pasar bloqueos en Gran Canaria. Están buscando a Corbacho, indica ya Triguero que suba, balón para Pozas, lanzamiento de Maxi Clíbar, bueno, mira, y ahí a rebote él, y ya como un foguete rebote, anotó esa dribla Maxi Clíbar. Importante que vayan anotando alguna para que vayan conciendo confianza, a ver si son capaces de volver al partido. 8 puntos para Clíbar, Báez, balón de Báez para Bellas, mete Mán Clíbar, Bellas, na continuación con Báez, busca Tabárez, y esa va y para Báez, o canastra de Edith Tabárez, asistencia a Ulis Báez. Triguero sigue, oi axuda, sí, estaba Báez con Púmprala, quiso axudar, eso va y más Tabárez, corbacho, más 20 para Herbalaís Gran Canaria. Ahí está Clíbar, xogando para Pepe Pozas, Pozas para Púmprala, agora sí, anímase Púmprala, non entra no salto, Triguero, Triguero, o lanzamento de Corbacho, tampoco quere, chega Clíbar, Clíbar, y ahí falta, con decisión, agora sí, Maxi Clíbar. Sí, despois de rebote, y rápido cara o aro, después de rebote de ataque, acaba de facer Corbacho, que tirou prácticamente so, pero bueno, non atopou o acerto, pero sí que hai que xugar contra Tabárez rápido, si colle o rebote de ataque, rápido, e si consigue recibir perto de él, por movilidade, hai que vencelo, non por si se vai despacio, non hai nada que facer. Segunda falta personal de Newley, hai tiros para Maxi Clíbar, anota o primero Clíbar, nove puntos, dou rebotes, unha recuperación para Clíbar, 22 anos, dialoga Moncho con Pepe Pozas, sí, volveu Rafa Luz a pista. En cancha Rafa Luz, chegou de fondo Tomás Bellas para Baez, problemas ahí para Baez, defendido por Clíbar, a ver se apreta un poquinho máis, e sube o balón por 4. Ten que apretar un poquinho máis en defensa de Río Natura, Bambús, balón para Curic, Curic comprometendo a Tomás Bellas, pide o bloqueo de Baez, busca o cambio ahí, balón para Tomás, Tomás que saca para Curic, ollo que quedan dou segundos, lanzamento, non, no rebote Triguero con Tabárez, sí, bloqueo muy bien Triguero, y ahora corre a calle central, pero todavía no consiguen dar ritmo o show. Ahí está Púmprala, ataca Púmprala, bonita, bonita canastra de Pavel Púmprala, perro defensivo atacó, mira, mira Púmprala, a ver si a Corasia de Púmprala acaba por encender a Río Natura, Mombús. Hay un parcial de 5-0, vamos a ver si ya dan continuidades, pueden volver a recurtar un poco máis. Tomás Bellas, rectifica, bonita asistencia de Tomás Bellas, bonito rectificado, de canastra aro pasado de Newly. Está a jugar muy bien Tomás Bellas, está a dar de muita fluidez, o ataque, muita confianza, xoa con muita seguridade. Ráfaluz, bola para Corbacho, Corbacho para Rafa, Rafa, lanzamento de Clíbar, a pelota que non entra, non rebote Clíbar, aloita con Kulich, toca Tabárez, buscaba Baez, equivocouse Tabárez, recupera posesión, Río Natura, Mombús. É fundamental que Clíbar comeza a producirse, que de Río Natura, Mombús engancharse. Pois do meu primeiro partido, ou se fallou alguns tiros, aí vemos moi ben, cumpra o atacando o lado débil, do bloqueo, o secara adentro. Volve a pista, Libón Kendal, sentase para tomar aire, Tabárez, 48-30. Entra Chagoyen, con su guarda contra Kendal, sentase Triguero. Se na primeira parte, o fixo bastante ben, o defenderu é bastante forte, moi físico, eso a Kendal non lhe gusta moito, fixo bastante ben. Entra Kendal, reacción a Moncho, metendo en pista a Chagoyen. Uy, Rafa Luz con problemas. Balón de Rafa, a Saida de Púmprala, y antes del tenga O'Liri, Corbacho, Corbacho para Rafa, movimento de Púmprala por leño de fondo, Rafa, buscando dentro a Chagoyen, joga con Púmprala, ataca Púmprala, Púmprala, evita Kendal, no salto chega a Clíbar, y hai falta personal, de O'Liri. Boa ciudad de Kendal, campeano, cando foi cara adentro, o jogador, de gran, sí, de O'Liri, de O'Liri. Cando foi, ahí ve un cara adentro, cambia a Kendal, e O'Liri muy ben, xoa contra Chagoyen, pero logo, o engancha polo brazo, no rebote. Move de fondo, Río Natura, Bombus, con Corbacho, buscando a Maxi Clíbar, Rafa Luz, móvese de novo, Corbacho, recibe Chagoyen, Chagoyen para Rafa, liberado Rafa, hay que tirar, lanzamento de Rafa, canastra de Rafa. Sí, muy ben, paso Bellas, o bloqueo por detrás, quedouse, tiro quedo claro, ahí o vemos, por detrás, muy ben, muy ben Rafa Luz. Quinto punto de Rafa Luz. Importante, que Rafa Luz vaya acoliendo, porque, a liga está a empezar, Rafa Luz, es un jugador muy importante, para este bravedo. A 15, está partido, balón de Tomás Bellas, para Baez, Baez, meteo a Magna, Ciudad Púmprala, Papagua, porque estaba Béz. Primera falta personal, de Pavel Púmprala. Ahí está de novo. Sentanse Baez de Bellas, en pista, Summers, y Albert Olive. Inteto de Gran Canaria, ahora, con Albert Olive, con Urtasun, con O'Liri, con Kendall, y con Summers. Balón para Summers, o lanzamiento de Summers, no, no rebote, salta Kendall, con Yoyo Chagoyen. Acelera Corbacho, Corbacho, bola para Púmprala. Rafa Luz, en pro bloqueo Chagoyen, ahí está Rafa, Rafa, balón para Púmprala, ataca Púmprala, O'Liri, nasuda Kendall, balón para Corbacho, vale tres, lanza Corbacho, y anota, tripla de Corbacho. Muy bien, otra vez, Púmprala, atacando Aro, provocando asudas, volando balón, atención, porque a diferencia vais a doce puntos, da y muito partido, Obradoiro está a volver, ahí está Río, Río Natura Bombus, recupera a Rafa Luz, sacó Yautasun, hay falta de Albert Olive, una magua, porque si va solo Púmprala, si te contratá que iba a acabar con un mate, si fue una boa falta de Olive. Segunda falta personal de Albert Olive, y esta recuperación de Rafa, se bote de mais, bote menos, iba a ser solo Púmprala, una magua. Y hay el tiempo muerto de Aito García Renneses, que está viendo o mismo que nos, que está de vuelta Río Natura Bombus. Está incrementando un poquillo más el ritmo, a su defensa parece que mejora también, también es cierto que no está Tavares en pista y eso también está ayudando. Pero bueno, puede correr. ¿De qué es posible? Que vuelva a Zoda. Zona tres vueltas, gracias a Dios. Bueno, indicar primero, mantener a calma porque, bueno, están a remontar, pero... Qué manera, existe guay, decía, así, tranquilos. Pasinho, pasinho. Después, bueno, marcar jugadas en una defensa de Gran Canaria, que es posible que vuelvan a intentar a Zona, porque les fuera muy bien el primero cuarto, es posible que... Pero bueno, normalmente oficiales con Tavares atrás, porque dos tres meten a Tavares muy, muy hiperto do aro. Vamos a ver si vuelve Tavares. De momento, no, de momento está llegando con Samer, se que endal. Sigue individual. Tenemos la respuesta ahora de Herbalife, Gran Canaria. 48-36, bola para Corbacho. Corbacho buscando a Clíbar. Quedan 9 de posesión para Río Natura Mombus, bloquea a Chagoyen. Ahí está Rafa, Rafa, balón para Púmprala, ataca Púmprala, liberado, Clíbar, deja para Corbacho, hay que tirar al lanzamiento de Corbacho, tripla. Tripla de Corbacho. Está a provocar desequilibrios, Púmprala, con sus contra uns, va a ir cara adentro, está a partir de ahí, soga muy bien la ventaja a Río Natura Mombus. Baixa de death a diferencia. Está metendo pólvora no canón o canoneiro dosar. Tercera tripla de Corbacho. Albert Olive, Olive abrindo para Urtasun, chega Corbacho, mete a Van Rafa, tocoulle a Urtasun y es posesión para o conxunto galego. Boa reacción de Obradoiro, parece que está atascado ahora o que está atascado el Gran Canaria. Parcial de 8, da fa 6 y es el tercero cuarto para o conxunto de Moncho Fernández. Tocoulle na bota, sí, na perna a Urtasun. Sí, vamos a ver, ataque importante. Está en bonus a todo isto Gran Canaria, Lembren. Balón para Corbacho, ahí vaya de Corbacho. Agüera nun. Más mago, eh. Bueno, se mete esa. Qué bárbaro. No había ni rebote. Tiro muy leseado, muy, muy leseado. Albert Olive. Urtasun, atacando a Corbacho. Ahí está Urtasun, lanzamento, canastra, canastra de Chevin Urtasun. Séntase a Ito. Como diciendo, bueno, esto es lo que teñamos traballado, ¿no? Balón de Púmpera. Trata de ser agresivo Summers, Clíbar, a pica de recuperar por dos veces Summers. Ráfaluz. Vaya a atacar Rafa, ahí está Rafa, saca para Corbacho, Corbacho ahí va y otra. Y hay falta personal, veremos si... No sé si a Corbacho o a Corbacho. O a Rafa, sí, pasaron dos jugadas casi al mismo tiempo. Vamos a ver qué pitaron. Puede ser a Corbacho. Serían tres tiros para Corbacho. Sí, sí, puede ser. A ver, ahí mete a Manquendal. Y ahí, ahí, ahí se dultasun. Serían tres tiros para Corbacho. Sí. De todas maneras, Rafa también podrían ter pitado falta de Kendall. Sí, parece que Coupé se equilibró. Pero bueno, más importante esta, ¿no? Sí, señor. Son tres tiros. Anoto primero a Corbacho. 50-40. La posibilidad de volver a baisear de Dez. Segundo de Corbacho. 50-41. Tercero tiro libre para Alberto Corbacho. Corbacho, punto número 12 de Corbacho. Bueno, en Brogues que o ano pasado gañó aquí. Bueno, gañó Nas Palmas, Río Natura con una actuación estelar precisamente de Corbacho. Séntase Corbacho entre a Wazinski. Sí, bueno, trata de primero dar un descanso a Corbacho. Segundo, tratar de solucionar ese pequeño hurazo defensivo que teña atacando con Hurtazo. Pero bueno, también se va un banquillo con Hurtazo. 50-42. Últimos dos minutos, tercero y cuarto. Summers. Ahí está Summers llegando con O'Liri. Muito mellor a defensa de Pumbrala. Muito máis activos agora os jogadores galegos. O'Liri. Volverá o partido a través da defensa e do ritmo. Vamos ver, Olive. Ven para o bloqueo Kendall. También Chagoyen. Chagoyen falta de Chagoyen. Bueno, Chagoyen está para hacer un muy bom traballo también contra Kendall. Dende que se foi tabar eso banco volveu Kendall en Trout Chagoyen también mellorou a defensa de Río Natura. Mira, mira, mira o enfado de Hurtazo. Porque acababa de meter una. Pero acaba de meterle nove puntos seguidos por Bacho. Mira, anticipación ahora de Rafa. 50-42. 10 segundos de posesión para Herbalife Gran Canaria. 50-42. Está de volta Río Natura y por tanto que pase antes de llegar a último cuarto muy importante. Mira, mira, piques Chagoyen balón de Albert Olive. Y a ver, a ver, vale, sí. Sí, porque tocará otra mueble. Sí, señor. Vale, a canastra de Oliri y ahí falta Versoal adicional para Oliri. Estiveron a punto ese corte que no está de más jugada que fan sempre los equipos de saque de banda o bloqueo por línea de fondo. Estivo a punto de derrubar Chagoyen pero corte de Oliri. Aquí creo que Pumperla creía que llegaba Chagoyen. Quedó separado pensando que recuperaba Chagoyen y ahí fue donde ganó ese medio metro de vantage a Oliri. Lo malo porque jugada puede ser jugada de tres puntos. Son tres para Oliri. 53,42. Hay que seguir porque me lloró mucho el juego de ataque sobre todo el juego de ataques de Río Natura seguir en esta línea antes de acabar el cuarto. Rafa Luz. Balón de Rafa. Recibe Wazinski. Balón de Wazinski. Klíbar. Klíbar para Rafa. Móvese Wazinski. Balón para Wazinski. Lanzamiento de Wazinski. Complicado ante Newly. No, un rebote para Kendall. Olivier. Saltou Rafa. Recupera Río Natura. Klíbar. Balón de Wazinski. Wazinski para Rafa. Emparellado con Kendall. Fanta de Kendall a ver a tiros para Rafa Luz. Estaba Rafa con Kendall. Estaba Chagoyen con Albert Olivier. Por eso o de llegar rápido con transición rápidas antes de que se organice a defensa de Gran Canaria está a dar mucho resultado a Río Natura. Y que muy boa solución pero claro todo eso ten que nacer desde la defensa. Pero mellorou muito a defensa en este último tramo de cuarto de Río Natura Mombús. A saída de Chagoyen a agresividad de todos o ritmo cambiou. Bueno de ahí ese pequeno acercamento no marcador pero ainda hay que dar outro acercamento más. Hay que dar outro paso. Veu seu primeiro paso que é ponerse perto dos 10 puntos. Ahora hay que dar un segundo paso que é ponerse perto do marcador. Mira Pepe Pozas Rafa Luz de Moncho ahí falando. Algo ya está comentando Pepe Pozas que está vendo. Coiso Banco Maxi Kliber entra Nangivil Kliber 10 puntos 4 rebotes unha recuperación hay pouco a pouco ahí engordando seu papel. Moncho con Púmprala Púmprala pisa un moi bon trabalho tanto en defensa como en ataque rompendo un contra un e propiciando canastas primero de él alguna e outra de outros compañeros. Descanso para Púmprala entra Llano Paulos último minuto 13 segundos de este terceiro cuarto. Están reasustando el relozo y esto que vai continuar Lembroyes con tiros libres para Rafa Luz. Anota Rafa desde 12 para Rio Natura Monbus desde a linha de Persoal está tirando muy ben esta temporada en los dos partidos desde desde o tiro libre con Xindo Galero. Importante se digo que colla sensación se colla confianza el jugador clave penso este ano para Borado Airo. falla el segundo remota Kendal 6 puntos la cuenta de Rafa Luz Albert Olive balón para Summers emparellado con Nankivill este guaman Rafa ahí ante Olive arranca Kendal penetración de Albert Olive Albert Olive forzando no y hay falta y hay falta de Rafa Luz saltó un último momento estaba a defender en la última finta la última finta perdeu a posición defensiva saltó ahí vamos a ver en esta última ahí ahí salta en la caída no puede evitar tiros libres contra Olive que buscó muy ben por cierto tiros libres para Albert Olive primera falta personal de Rafa Luz anota Albert Olive 9 puntos para Olive van a presionar levantó las manos Olive debe ser una marca de jugada defensiva a ver si no perde posesión Río Natura como está bueno como está acaecendo no parece ser que es defensa de zona lo que marcaba Caspal más arriba era defensa de zona no 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 sigue individual más 12 para Herbalife no era para nada Wazinski a ver si acaba Río Natura por debaixo 2D balón para Chagoyen Chagoyen contra Kendal Chagoyen buscó a Nankivill recupera Summers muy rápido Summers en la recuperación defensiva Albert Olive con Summers contra Chagoyen non entra rebotea Nankivill a ver si conseguimos acabar por debaixo 2D sería Rafa Luz Llanopoulos Llanopoulos movéndose Nankivill loitando por la posición con Summers Rafa Luz atacando a Albert Olive penetra Rafa canastra de Rafa muy bien Rafa muy importante a canasta para o equipo para Rafa también por lo momento do partido quedan 9 segundos puede volver a baixar los 10 puntos ahí atacando muy bien a Olive aguantando muy bien con cuerpo de Summers separándose separando balón segunda falta personal de Summers no adicional Rafa Luz tampoco checa Chagoyen cazó uno Kendall o lanzamento de Albert Olive esto que acaba a ver ese rebote ese rebote que non entra Chagoyen que o palmea para fora y bueno 55-45 volveu Río Natura Monbus recuperu 7 puntos de desvantage en un tercero cuarto y a Cousa estendes quedan 10 minutos bueno pues me llorou Río Natura Monbus en un tercero cuarto parcial de 15-22 Rafa Luz importante acelerou parece que o partido comenzou a xogarse o ritmo que le interesa Río Natura Monbus importante aportación de Corbacho 9 puntos para Corbacho en este tercero cuarto Kliber también bueno un poco o fío todos no o traballo defensivo activou o equipo púmprala sobre todo Chagoyen a presencia de Chagoyen no traballo defensivo defender máis forte máis duro para que Gran Canaria non atope con tanta facilidade do Caminho de Aro e poder cambiar o ritmo do partido está moito máis solto en ataque consiguen xogar antes de que se organiza a defensa de Gran Canaria de feito 22 puntos neste cuarto por 23 en toda a primera metade vamos a ver si siguen esta linea de ses 22 puntos de Río Natura Mombus no terceiro cuarto 15 entre Rafa Luce Corbacho si sobre todo de Rafa Luce unha muy boa noticia venga fasciana de Aito García Reneses si xa non hai a tranquilidade da primeira metade cambiou un pouco e vamos a ver como comece este cuarto Moncho botando un grolo y esto Kibay por los 10 minutos finais volve a cancha Tabárez a ver como soluciona ahí ese gran problema Río Natura Mombus un problema de 2-20 Urtasu balón para Tabárez peta con Nankiv levanta bola canastra a primeira toma con un ataque longo buscando bloqueo a continuación de Tabárez importante canasta que da tranquilidade e confianza a Gran Canaria anotou Tabárez 8.6 rebotes xogando Llano Paulos bola para Wazinski Rafa Luce o bloqueo de Nankiv ahí está Rafa vai atacar a Baez a ver o lanzamento bueno muy afastado de Rafa canasta canasta de Rafa Luce pues muy ben muy ben está con confianza acababa de anotar unha tripla antes pues muy ben ahí está a 9 puntos 11 puntos para Rafa mira Moncho mira Moncho que lle vai meter a van ahí o xogador de Gran Canaria xogor Tasu moveu para Tabárez Tomás Bellas o mesmo movimento e agora bloqueo o directo a continuación con Tabárez mira Kuric Kuric para se o lanzamento ante Llano Paulos que non nos rebote Tabárez sin saltar grandísimo que bárbaro reboteou Tabárez e agora se vai directo o bloqueo Tomás Bellas lanzamento tampouco nos rebote bueno Tabárez que casi engancha outra vez tocou unha Nankivill si pero non anotaron a ver se agora neste ataque Rionatura saca algo e mete o medo no corpo definitivamente a Gran Canaria Wazinski bloquea a Nankivill ahí está Wazinski na continuación Nankivill chega Tabárez frapoñela gorra Wazinski esa ten que ser de Wazinski bueno balón para Wazinski a ver se é capaz de sacarla todo eso chan a intimidación de Tabárez una vez máis que bárbaro como chegou su hada iba muy ben o que pasa é que está muy rápido Tabárez mira mira pega unha zancada mira desde o outro lado ahí chega reacciona rápido tapona aparte de ser grande está con moita máis movilidade cada vez está rápido nas axudas chega os tapones 57-48 e bueno ahí a Baez o xa ahí foi Baez Baez o Liri a Tabárez o chan que dalle longe que dalle longe moverá de fondo Rionatura Monbus 8-22 57-48 aquí hai partido DP Aito García Reneses move Rafa balón de Rafa lanzamento de Triguero pero chega Tabárez vaya problema que barbaridad de Tabárez se está condicionando a partido está muy muy inteligente muy inteligente Tomás Bellas pero penso que afuera que tocó foi ele o que pasa é que fixo así un sexto como que ríese Rafa porque penso que sí que afuera foi dele o que pasa é que en el momento de tocar yo balón debo yo los brazos así para atrás confundíu conseguiu confundir o árbitro balón de Baez Baez reacción a Langevil balón para Kuric o bloqueo de Baez lanza Kuric y anota canastra de Kyle Kuric tripla de Kuric foi un erro defensivo Janopoulos non pode quedar contra un tirador quedarse no bloqueo ten que perseguirlo estar perto de él jogando a Wazinski hai falta personal de Urtasum sí muy agresivo contra Wazinski que saiu bueno coa mesma visión con Wazinski como antes tiña con Corbacho lo que pasa que agora Gran Canaria está con dos escoltas con Urtasum y con Kyle Kiric un equipo mais agresivo mais rápido e con mais poderío anotador move de banda Raffalus bola para Triguero con el Tabárez ahí está Triguero revólvese Triguero saca Janopoulos vale tres lanzamento no rebote Nankivill muy bien Nankivill Nankivill con valentía Nankivill bueno Nankivill Tabárez Tabárez está cambiando o partido Tabárez se está condicionando totalmente o partido a reacción no terceiro cuarto de Río Natura Mombus pois en Tabárez cando non estaba él e agora que volveu está a marcar que fallo tapón por riba do corpo de Baez pero é que seaban tres xugadas defensivas consecutivas nas que participa aparte da canasta anterior hai dous ataques que conseguiu e a seguridade que lle dá a defensa de Gran Canaria é un xugador que está a marcar o partido Pois fíxete eran dúas canastras doadas de Nankivill e mira de estar por debaixo a oito puntos hasta la doce si, si, menos mal e outra vez vai ao rebote de ataque provoca aquí se Triguero Triguero e está volve Corbacho porque é que Janopoulos pois non pode permitir ademais Rio Natura que collaban máis vantage agora mesmo nin metendo nin defendendo porque Curico pillou un par de veces descanso banco para Janopoulos e para Nankivill quinto de Rio Natura Monbus agora con Rafa Luz con Wazinski con Corbacho con Triguero e con Maxi Klíber o flash de Klíber bola para Tomás Bellas ollo ollo con despista aí o lanzamento canastra bueno fixo un bloqueo para continuación de fixo un bloqueo cego para continuación de do pivot mira y Tomás Bellas amaga entón tuvo que Wazinski axuda porque era a continuación de Báez e quedou liberado para un triple todo comezou con flash de Klíber e a partir de aí produce o desasuste e esa tripla que lle dá 15 puntos de vantage a Gran Canaria no puede recibir mas canastra o que más tenemos que hacer un mano por aquí otro por allá otro por aquí para darme una línea de pases dos y tres estoy siempre concentrado vale bueno estamos con buena tensión defensiva recordar recordar las posiciones defiendo a un tirador no me pongo así en la ayuda vengo aquí me vengo aquí y me vuelvo aquí defiendo al penetrador me estoy resonando pero preparado para cerrarle luego un rebote corremos corre cuando pasa el rebote ventaja bien si no jugamos lo que sea vamos uno especial por debato por debato ahora la defensa venga vamos defensa vamos Vico 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 Bueno está con ideas muy claras tanto el defensa como el ataque ahí está Tabárez ante Nankivil decisivo Tabárez en este último cuarto tres jugadas defensivas consecutivas ahí cuando Paulos quedase sí y dos triplas consecutivas de Herbalife Gran Canaria que dan esa vantage ahora mismo de 15 7 10 Wazinski Robacho Rafa Luz sube Triguero Rafa buscando cambio Rafa a continuación para Triguero Triguero pasos pasos estaba más pendiente de la posición de Tabárez que de otra cosa es que Triguero está fuera de la posición Tabárez una de las cosas que conseguió fue sacar el partido a Triguero porque ahora si continuara cara o aro pero duvidou porque ahí se está mirando para mira mira como es que ello mira para Tabárez está más pendiente de Tabárez que de otra cosa eso eso que tenga intimidación que se va a indubidar Triguero duvidou eso pasos Tomás Bellas bloquea Tabárez ahí está Tomás balón de Tomás para Tabárez Tabárez hay falta de Triguero Tomás eso se haga perfectamente con él cuarta de Triguero falta de Clara de dos maneras en descarga de Triguero y dos pivotes de Río Natura Mombús hay que hablar también de la dimensión que está adquiriendo Tabárez ahora mismo esto es un papelón para Triguero para Chagoyen pero para casi todos los jugadores de la Liga Endesa la dimensión la dimensión del equipo de Gran Canaria no podemos hablar de presupuestos no podemos no podemos hablar de tantos cartos hay una pista en un lado en otro pero está claro que Tabárez es un jugador que no va a condicionarse a Río Natura Mombús con este nivel de movilidad con este nivel de presencia no campo va a condicionar muchos partidos que va a haber pocos cincos hay pocos cincos en la Liga que puedan estar a este nivel tal vez también entonces haceme poiseculis cincos que tiren de fora que puedan sacar de fora la pintura pero si no claro en vez de penetrar después de bloqueo abrirse pero bueno pero aquí Trigero no es un tirador Chagoyen tampoco bueno claro y es buscando a Paixar no es un bloqueo a Paixar no va aixar a bloquear buscalo e atacar está claro está tratando de buscar soluciones para sacar a Tabárez fuera tratar de sacar a Tabárez fuera y que Tabárez de intimidar porque está a condicionar casi todos sus ataques de Río Natura Mocos sí señor pues esa ahora mismo a diferencia Edi Tabárez este gigante de 2.20 sobre todo un jugador como él como como Nanky Bill que puede tirar de fora no debe ir cara dentro creo que ya estaba a explicar mucho 6.31 de esta 7 arriba Herbalife Gran Canaria balón para Nanky Bill esto lanzamento no entra no rebote Hurtazo mala sorte pero ahí es donde tenga ventaja Nanky Bill sobre Tabárez Tomás Bellas Tomás en contraberto a Kuric Tomás Tomás Bellas de nuevo para Kuric lanzamento de Kuric canastra bueno Tomás Bellas está a elevar el tempo del partido sabe que no tiene que correr que no tiene que subir al interior que no tiene que dar pausa bueno está a hacer un partido extraordinario también Tomás Bellas 8 puntos de Kuric en este último cuarto Nanky Bill esto es lo que no se tiene que hacer ahora para completar lo que estábamos a hablar de Tomás Bellas a ciudad defensiva cintas ao bote balón recuperado ahora dar de pausa el equipo también partidazo de Bellas Tomás Bellas defendido por Corbacho ahí está Tomás falta de Esclíbar tercera tercera falta también no cuarto para Río Natura Mombús bombera de banda Herbala es Gran Canaria Tomás Bellas Tomás Kuric bola para o lanzamento Urtasun que non entra toca comanou Tabárez rebote ataque Tabárez bueno vamos se ha servido o máximo ese pase se ha muy ben Cleber levan nove rebotes Tabárez 8 puntos todo esto foi xa otra vez a 20 Gran Canaria Corbacho con Nanky Bill emparellado con Urtasun agora si Nanky Bill chega a Tabárez apaña bola a Tabárez bueno partidazo non é que leve moitos puntos Tabárez porque oito puntos nove rebotes pero cambiou o partido balón para Urtasun ataca Nanky Bill tapón de Nanky Bill sete de posesión para Herbala Gran Canaria agora entra Chagoño porque Nanky Bill que non foi capaz de xugar a Berto que te parece Nanky Bill a mi parece un xugador moi agresivo que pode que necesita conhecer mais o xogo tal vez de costo un pouco pero como alternativa a Cliver me parece unha boa alternativa a Cliver son dos xugadores que se complementan ben mira Wazinski peta con Tabárez saca para Corbacho lanzamento de tres canastra de Corbacho cada vez que o río Natura Mumus consigue conectar rápido antes de que se organice a defensa de Gran Canaria antes de que chegue Tabárez aí abaixo é cando saca máis ventasias 15 puntos para Alberto Corbacho 4 triplas de 11 intentos tempo do partido o marca Tomás Bellas o marca Bellas sin dúbida Curic Curic saca para Bellas Bellas para Baez 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 con Cliver dice para Tabárez estivo rápido aí Chagoyen Pepe Pozas balón para Chagoyen tratando de sairse Wazinski pero boa defensa de Gran Canaria Curic Corbacho está só lanzamento de Corbacho será demasiado fácil nada no rebote Maxi Glebar Pepe Pozas hay falta de Tomás Bellas primera falta de Bellas segunda en este cuarto de Herbalife Gran Canaria Tomás Bellas leva 4 puntos pero 7 asistencias 4 faltas recibidas 15 valoración leva o xogo do tempo do equipo pero o ritmo está claro o ritmo do partido está claro que non está marcando partidazo agora foi so banco porque o partido está acá es no terceiro cuarto aí con Rafa cando mellor chegou o río Natura con Bus o ritmo foi sempre de Gran Canaria Pepe Pozas aí está Pepe con Chagoyen Corbacho o 2 para 1 balón para Chagoyen bueno Chagoyen volve outra vez a intimidar Tavares y acaba posesión bola para Herbalife Gran Canaria se oselle de noite porque aparece un Tavares bueno non puido levantarla 68-51 lembro-lle esa semana que vengas 12 y cuarto na televisión de Galicia estaremos nosar co compromiso entre Río Natura Mombús e Guipuzcoa Básquet ese sí que é un partido da liga de confirmamos que en Guipuzcoa non xoga Tavares de Río Natura Mombús sí señor esa bola toca Chagoyen Eulis Baez bueno hai un moi bo traballo do resto do equipo tamén tampouco pero un traballo defensivo enorme mira Newlin pasinho atrás canasta difícil é unha plantilla é unha plantilla enorme tamén a de Gran Canaria este é un equipo chamao estar en play-off chamao estar na compa é un bo equipo é un equipo moi consistente dous jogadores por posto con moitas opcións Kendall un jogador importantísimo no obradoiro prácticamente aquí non ten demasiado protagonismo chagoyen rizando rizo balón para Baez tratando de correr ataque falta de Baez saculla perfecta Pepe Pozas terceira de Ulis Baez Gran Canaria dos vindiros compromisos Barça e Unicaja dos partidos por diante para Gran Canaria tiña de xugar contra Real Madrid necesitaba victorias e de feito a ver mira Pepe si e aí está Oriol Pauli o jogador formado na canteira do Barça si non pasaba xugaba en Leforo no Barcelona no Barça B e de feito na historia da Masía e o jogador de baloncesto que máis tempo estivo neda e que chega agora con 4 anos de contrato se vengo Barça guardouse os dereitos ten posibilidade de repescarlo neste primeiro Corbacho Corbacho para Maxi Clivan recibe Chagoyen con ele está Kendall moi poucos erros defensivos en Gran Canaria moi poucos Corbacho balón atrás lanzamento de Corbacho nada xae xae rápido Oriol Pauli pasos de todas maneras Tito tamén tamo a impresión de que as veces os erros en defensa de Gran Canaria tiñen detrás unha especie de chaleco salvavidas que acaba por limpálo todo de feito tocar detrás aí a Tabárez cando peor foi en defensa cando recuperou o Bradoiro foi cando Tabárez non estaba na pista ese momento do terceiro o cuarto que sabes que podes fallar na primeira linha porque detrás logo mira Canastra si Corbacho o seu pero logo non poder correr porque Tabárez é un xugador que si deixas que a defensa se estabilice que se posicione é moito máis difícil todo pero bueno claro para poder correr hay que ter rebote hay que ter ritmo bueno Gran Canaria tamén xoga tratou de que precisamente non pasara esto o seu balance defensivo caso a transición defensiva eso que foi un moi bo partido defensivo de Gran Canaria de feito río Natura con bus tivo moitos atrancos para atacar está en 54 puntos 54 puntos importante Tabárez pero importante tamén o traballo de todos mira con Tabárez en pista nestes últimos oito minutos anotou 6 puntos o máis menos de Tabárez neste partido habería que fallou Newley Albert Olive lanzamento Tau a canastra o marcador con Tabárez na pista está claro Púmprala con Corbacho Púmprala chegou Summers bueno Clíbar máis que meterla sacou una Newley Newley primeiro toco una Newley Albert Olive balón balón para Newley un 30 18 arriba Herbalife Gran Canaria Albert Olive vai recuperar Párez Púmprala Púmprala contra Newley acelera para chega Albert Olive ataque estático que estábamos a falar a transición defensiva hubo una recuperación hubo una recuperación pero todo Gran Canaria foi cara atrás para evitar o xogo chegando de Río Natura Mocos balón de Pepe Potas para Chagoyen vale a canasta vale a canasta sí estaba dentro parece o Pauli sí señor o semicírculo falta personal de Pauli y haberá adicional para Jesús Chagoyen 9,8 puntos de media o ano pasado co filial do Barça Pauli estaba dentro de un xogador completo pode facer muitas cousas pode defender pode rebotear un xogador grande pode tirar de fora está sin facer todavía sin facer todavía pero con un potencial grande en muitos aspectos do xogo primeros 3 puntos para Chagoyen 72,57 12,4 a semana que ven Río Natura Mambus Guipuzcoa Basquet balón para Kendall liberado Kendall chegou Chagoyen ataca Kendall muy ben Kendall no escapou xellese ahí xellese a bola Kendall eso fai moito esas continuacións a recibir a Berto facía moito no Río Natura Mambus falta de Chagoyen falta en ataque de Chagoyen Terceira Corbacho para Poñer para Poñer y Agorra por detrás mira para o banco Pepe Pozas consulta con Moncho en marca cabeza un último ataque Maxi Clíbar en Colleu se llaman notablemente a Clíbar después dos fallos iniciáis Púmprala 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 forzando Pizou Púmprala otra vez boa defensa hubo un momento no tercero o cuarto que no que conseguiu romper no un contra un pero salvo en ese momento la defensa sobre Púmprala y también sobre Corbacho unos momentos importantes muy boa de Gran Canaria y ahí veamos a Summers Universidade de Georgetown na sua última temporada la Universidade de 25 partidos con dobles dígitos y esto acaba acaba esta segunda jornada en Gran Canaria Gañau Herbalife 72 a 57 TCT